Te necesito, por favor, yo te necesito, te necesito vivir, te he oído vivir, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito vivir, te he oído vivir, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito vivir, te he oído vivir, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito vivir, te he oído vivir, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito.